¡Hola, Troy! ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Oh, Troy! ¡Troy, cuidado! ¡Hay un gran charco de barro! ¡Oh, ya veo! ¡Querías ensuciarte! ¡Eso puede ser divertido a veces! ¡Y ciertamente hay mucho barro hoy! ¡Oh, oh! ¿Qué fue eso? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¿Condesa Betty? ¿Cuál es el problema? ¿Hoy es el día de lectura en Ciudad Tren? ¿Pero no es eso algo feliz? ¡Oh, ya veo! Querías compartir tus libros, pero algunos cayeron en el charco de lodo. ¡Oh! Me temo que el barro no es muy bueno para los libros. ¡Oh, ajá! ¡Oh! ¿Tienes muchos más libros para compartir con todos? ¡Ajá! ¡Pero no puedes llevar todos por el barro! ¡Oh! ¡Troy! ¿Crees que podrías ayudar? ¡Oh! ¡Espera aquí, Condesa Betty! ¡Troy regresará pronto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Teddy! ¿Sabías que es el día de lectura en Ciudad Tren? ¡Ajá! Bueno, la Condesa Betty necesita llevar libros para compartir con todos en la ciudad. ¿Puedes convertir a Troy en un tren biblioteca especial? ¡Ajá! 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 ¡Oh! Estos estantes pueden contener muchos libros. ¿Para qué sirve eso, Teddy? Oh, para limpiar libros sucios, buena idea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gusta el letrero, Teddy! ¡Ahora todos sabrán que es el día de lectura en Ciudad Tren! ¡Ok, Troy! ¡Ayudemos a la Condesa Betty con todos esos libros! ¡Hola, Condesa! ¡Primero vamos a limpiar esos libros sucios! ¡Oh! ¡Bueno, como nuevo! ¡Ahora, carguemos el resto de esos libros en los estantes especiales de Troy! ¿Todo bien, Tren Biblioteca? ¡Hagamos un día especial de lectura! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo otra vez! ¡Los libros se mojarán y arruinarán! ¿Qué vamos a hacer? ¡Wow! ¡No vi a Teddy instalar un paraguas especial para libros! ¡Este tren seguro es inteligente! ¡Parece que la lluvia ya se detuvo! ¡Sólo fue un poco de rocío, Troy! ¡Creo que puedes bajar tu paraguas! ¡Pero ahora tenemos otro problema! ¿Dónde está todo el mundo? ¿No saben qué es el día de lectura? ¿Qué es eso, Condesa Betty? ¿Hay un gran botón al lado del cartel? Bueno, ¿por qué no lo presiones? ¡Wow! ¡Eso atraerá la atención de todos! ¡Sí! ¡Es el día de la lectura en Ciudad Tren! ¡Todos vengan a buscar su libro! ¡Fue muy amable de tu parte que le prestaras libros a todos, Condesa Betty! ¡Gracias! ¿Y Troy? ¡Gracias por ser un tren biblioteca especial! ¡Teddy! ¡Tu letrero funcionó perfectamente! ¡Y todos están leyendo! ¡Gracias por hacer un buen trabajo! ¡Realmente eres el tren más inteligente de la ciudad! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¿Vas en camino a la ciudad esta noche? ¡Está tan oscuro! ¡Wow! ¡Con cuidado! ¡Oh! ¡Hola, Tim! ¡Eso estuvo cerca! ¿Sabes por qué está tan oscuro? ¿Se rompió algún bloque de energía? ¡Eso podría ser porque no hay luz en la ciudad! ¡Buena idea, Troy! ¡Vamos a ver lo que Teddy puede hacer! ¡Estaremos de vuelta, Tim! ¡Mantente aquí! ¡Oh! 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 ¡Hola, Teddy! ¡Hay un bloque de energía roto en Ciudad Tren! ¡Todas las luces están apagadas! ¿Tienes alguna idea? ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Un poco de energía extra! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Oh, muchachos! Teddy te convirtió en un tren electricista. Falta algo, Teddy. ¡Estás listo para trabajar con ese sombrero! ¡Vamos, Troy! ¡Nos vemos pronto, Teddy! ¡Hola, Tim! ¡Troy va a volver a encender las luces! ¡Troy, ¿puedes arreglarlo? ¡Wow! ¡Teddy hizo un gran trabajo con tus brazos, Troy! ¡Excelente! ¡Las luces todavía están apagadas! ¿Ahora qué? ¡Ajá! ¡Buen ojo, Troy! ¡Oh! 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 ¡ ¿Ah? ¿Y ahora qué, Troy? ¿Tienes alguna idea? ¡Por supuesto! ¡El interruptor de encendido! ¡Eso es! ¡Gran trabajo! ¡Muy bien! ¡Misión cumplida! ¡Adiós, Troy! ¡Adiós, Tim! ¡Te veo pronto! ¡Adiós, Teddy! ¡Gracias por toda tu ayuda! ¡Hola, Troy! ¡Hola, Taylor! ¿A dónde van hoy? ¿Un concurso para comer panqueques? ¡Suena divertido! ¡Y tienes razón! ¡El jarabe es la mejor parte! ¡Oh, no! ¡El carril que está por delante está roto! ¡Cuidado! ¡Oh, queridos! ¡Qué desastre! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Buena idea! Teddy tendrá una solución. ¡Hola, Teddy! ¡Hola, Teddy! ¡Hemos tenido un desastre de jarabe gigante! ¿Alguna idea sobre cómo podemos limpiarlo? ¡Excelente! ¡Manos a la obra! ¡Oh! ¡Para! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dése! ¡Para! ¡Esto es justo lo que necesitamos, Troy! ¡Teddy te convirtió en un tren aspiradora! ¡Buena idea, Teddy! ¡Esa boquilla aspirará más jarabe más rápido! ¡Ahora vamos a limpiar ese desastre! ¡Taylor, Troy está de vuelta! ¡Mira! ¡Teddy lo convirtió en un tren aspiradora! ¿Qué sucede? ¡Por supuesto! ¡El interruptor de encendido! ¡Esto es muy guay! ¡Vacanísimo! ¡Muy bien, Troy! ¡Ups! Parece que te faltó aspirar en ese riel ¡Eso es! ¡Buen trabajo, Troy! ¡Wow, Taylor! ¡Has ganado! ¡De verdad debes amar los panqueques! ¡Estamos muy contentos de que todo saliera muy bien! ¡Nos vemos más tarde! ¡Gran trabajo el de hoy, Troy y Teddy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Troy! ¿Has venido a ver el nuevo museo que se está construyendo en la Ciudad Tren? ¡Hola, Taylor! ¡Estás entusiasmado con el nuevo museo en Ciudad Tren, como Troy! ¡Hoy! ¡Esperemos que terminen de construirlo pronto! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¿Crees que es un pedazo de basura? ¿Qué pasa, Troy? ¿Crees que podría ser algo importante? ¡Ah! ¡Es un anillo antiguo! ¡Tienes razón, Taylor! ¡Hay que detener los trabajos del museo porque podría haber un antiguo tesoro enterrado! ¡Si solo pudiéramos averiguarlo! ¿Tienes una idea, Troy? ¡Estupendo! ¡La, la, la, la! ¡Teddy! ¡Teddy! ¿Te importaría arreglar tu televisor más tarde? ¡Un tesoro antiguo se ha encontrado en el sitio de construcción! ¡Y Troy quiere convertirse en un tren de arqueología para que pueda desenterrar el resto! ¡Y dejar que la construcción siga adelante! ¡Gracias, Teddy! ¡Eres muy comprensivo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Parece que tienes todas las piezas necesarias en stock! Parece que estás listo para ir a desenterrar los artefactos antiguos. ¡Oh! Teddy le ha dado a Troy un brazo para que pueda manejar algunas herramientas de arqueología. Esto es lo que Troy puede ver hasta dónde tiene que cavar. ¡Wow! Eso significa que debe haber un montón de objetos enterrados bajo la tierra. Troy ahora sabe hasta dónde tiene que cavar para llegar a todo el tesoro. Hay de todo tipo en el suelo, pero están todos atascados en la tierra. Parece que Teddy pensó en eso. Troy tiene una solución. ¡Qué listo! El pincel de Troy está quitando suavemente la tierra, de modo que los objetos pueden ser sacados del suelo sin dañarse. Taylor, Billy, Troy... Hoy Tina es una reportera para el canal de televisión local y quiere entrevistarlos. Billy, Tina quiere hacer una entrevista contigo sobre el tesoro que se ha encontrado en el sitio. ¡Esto es genial! Billy acaba de decir que Tina colocará el tesoro en la muestra del nuevo museo. ¡Psst! ¡Troy! Billy acaba de agradecerte por tu ayuda. Y ahora te va a conseguir una medalla. ¡En vivo en la televisión! ¡Qué caballero! Troy dice que va a dar la medalla a Teddy porque no podría haber desenterrado el tesoro sin su ayuda. Y parece que Teddy logró arreglar su tele justo a tiempo para las buenas noticias de Troy. ¡Bien hecho, Teddy! ¡Has ayudado a que el nuevo museo esté lleno de interesantes objetos históricos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!